Bueno, como les decía, buenos días. Voy a hablar un poco de la gestión de la KSK en la raíz. Para poder entender lo que es la KSK, voy a tener que explicarles muy brevemente y rápido cómo funciona el DNS y qué es lo que es DNSSEC. También voy a hablar un poco de la gestión de la KSK, cuáles son las entidades involucradas en la gestión y el rol de ICANN en el mantenimiento y la seguridad de la KSK. Una de las funciones de ANA, que desempeña ICANN, es la gestión de la KSK, que es la llave firmante de llave de la extensión de seguridad del DNSSEC. Entender cómo funciona esta llave y cómo ICANN la administra de forma abierta y transparente les va a ayudar a ustedes a juzgar cómo poder confiar en esta KSK y en el fondo juzgar si pueden confiar en DNSSEC. Entonces, para partir, cuando nosotros preguntamos cuál es la dirección IPv6 de langmin.net, nosotros recibimos una respuesta con la dirección IP. Así básicamente funciona el DNSSEC. Ahora, esa respuesta podría ser interceptada y podríamos recibir una respuesta incorrecta respecto a la que es la dirección IP. Entonces, para poder solucionar ese problema, se agregó una firma digital a la respuesta. Esa firma digital provee validar que la respuesta no haya sido modificada y adicionalmente validar que fue la respuesta provista por langmin.net. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es una verificación criptográfica de esa firma. Por lo tanto, tenemos una respuesta, tenemos la firma que va a hacer respuesta y necesitamos alguna otra cosa para validar si esa respuesta es correcta o no. Esa otra cosa es una llave. Y esa llave es particular en la ZSK del langmin.net, la cual voy a estar en explicar en un momento. El DNSSEC, la extensión de seguridad del DNS, se basa en la jerarquía del DNS. En DNSSEC se inventaron dos roles. Uno, que es la KSK, que es la llave de la firma de las llaves, y la ZSK, que es la firma de los datos de la zona raíz. Y existe también el DSRECORD, que es un registro muy importante. Como es una jerarquía, es la información que pasa del padre al hijo. En este ejemplo tenemos la zona raíz. Después de la zona raíz tenemos los top-level domains, como por ejemplo .net, .com, .cr, .cl. Y bajo .net tenemos otros dominios .net y tenemos langmin.net. En cada parte de la jerarquía del DNSSEC tenemos dos llaves y el DSRECORD. Por ejemplo, en la zona raíz tenemos la KSK, que firma la ZSK, y a su vez la ZSK firma el DSRECORD de .net y a través de otros top-level domains. La llave KSK de los top-level, por ejemplo, de este caso de .net, firma la ASK de .net y a su vez el DSRECORD de langmin.net. Y langmin.net tiene su propia KSK y su propia ZSK. Lo que vemos acá es una cadena de confianza. Porque si tú puedes confiar, en el fondo, en las llaves que tiene langmin.net, tú también confías en las llaves que tiene la zona .net y básicamente terminas confiando en la raíz. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, como ICANN, administramos la llave de la raíz. Es una administración en forma abierta y transparente. Abierta porque cualquier persona puede participar en el proceso y transparente porque tenemos documentación de todo lo que hacemos. Por eso, como les explicaba, confiar en la zona raíz es tan importante. Dentro del ciclo de vía de lo que nosotros tenemos de la KSK, nosotros nos preocupamos de su creación, uso, destrucción. Nos abarcamos todos los riesgos que nosotros tenemos. Y la KSK también debe ser distribuida. Se distribuye a través de vía DNS, a través de vía de sitio web, incrustado en código o a través de fuera de banda. Bueno, existen tres roles principales hoy en día. El ICANN es el encargado de administrar la KSK a través de un acuerdo que tiene con el NTIA del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Y Verisign gestiona la ZSK. Entonces, hoy en día tenemos esos tres roles y esos tres roles trabajan en conjunto. Bueno, esto va a cambiar a partir de la transición de IANA a partir de este viernes. Esto básicamente les voy a describir a grandes rasgos cómo funciona la administración de la zona raíz. Todos los top level domain piden modificaciones a los DS record, a DNS record, NS record, en este caso a IANA. IANA hace verificaciones técnicas sobre estos cambios. Esos cambios pasan al departamento, a NTIA, para que sean aprobados. Una vez que son aprobados, son aplicados por Verisign en la zona raíz y después distribuidos a todos los servidores el root. Los servidores root. En DNSSEC, tenemos por este lado a ICANN encargado de la KSK y Verisign encargado de la ZSK. Y en el fondo, los validadores hacen una verificación de todas las zonas firmadas a través de la KSK. Por lo tanto, existen dos reglas de operación para poder administrar la KSK y la ZSK dependiendo de la organización. Estas reglas de operación, le llamamos la DPS, se estipulan todos los controles que nosotros debemos seguir. Es como nuestra Biblia. Es la Biblia que nosotros seguimos para administrar la KSK por parte de ICANN y la ZSK por parte de Verisign. Como les comentaba, la operación de la KSK de la llave para la firma de llaves abarcamos todo su ciclo de vida desde la creación, el uso, su mantenimiento, destrucción hasta la habilitación de DNSSEC. Un aspecto importante es que ambas llaves en realidad son un par de llaves. Existe una llave privada y una llave pública. Todo lo que una llave cifra, la otra lo descifra. Son dos pares de llaves. Lo importante es mantener la llave privada confidencial y la llave pública hay que distribuirla pero hay que distribuirla de forma segura para que cada persona tenga la llave pública correcta. Dentro del principio de diseño de cómo protegemos la KSK se diseñó que no solo ICANN tuviera todo el control como es un proceso que es abierto en el fondo cualquier persona puede participar y transparente. Entonces se decidió tener 21 voluntarios de la comunidad que no pertenecen a ICANN que no pertenecen a DERISAN y que no pertenecen al NTIA o al Departamento de Comercio de Estados Unidos. Existe una revisión constante de todos los controles que tenemos a través de auditorías por ejemplo SOP3 Esta auditoría determina que todos los controles que tenemos es o pasamos o fallamos. Afortunadamente desde que está esto desde el 2010 hemos pasado todos los controles. Se enfatiza que la protección es una protección física nosotros tenemos muchas herramientas de detección de incidentes hay participación de personal de diferentes áreas de ICANN no solo personal de IANA sino que está distribuido en varias gentes por lo tanto hay una separación de funciones bien importante. También mantenemos una recuperación ante desastres mantenemos dos facilities activos para poder recuperarnos ante cualquier evento que tengamos. Bueno, todo esto se construyó en base a una base segura toda la maquinaria que incluye la administración de la KSK incluye centro de datos, jaula, tenemos cajas fuertes, dispositivos de seguridad sistemas de control de acceso, monitoreo 7x24, alarmas tenemos un montón de características para proteger porque todo esto se basa en la seguridad física porque nosotros confiamos en la seguridad física para mantener segura la KSK porque en el fondo no ocupamos, por ejemplo, contraseñas porque las contraseñas dependen de las personas entonces la idea es que este proceso sea transparente cualquier persona pueda participar no dependa de las personas. Tenemos hardware que está configurado solo para funcionar aislado por ejemplo, ocupamos un laptop para poder conectarnos a un HSM y este laptop no tiene disco duro, no tiene batería lo que hacemos es correr un Live CD todo el software que nosotros ocupamos está disponible está en HipHack el software que ocupamos para firmar la zona raíz todas las operaciones que implican el uso de la idea privada son grabadas, hay transmisión en vivo cada vez nosotros cuando ocupamos la llave privada le llamamos una ceremonia entonces cada vez que ocurre una ceremonia hay una transmisión en vivo se explica por qué en el fondo se extrae el material, cómo se usa nosotros ocupamos unas bolsas que permiten evidenciar si fueron alteradas entonces cada vez que abrimos esas bolsas que tienen un código de serie nosotros validamos que no fue adulterada, se abren, se ocupa el material y se vuelve a poner el material en otra bolsa de Tampa y obviamente tenemos la declaración pública de las prácticas de NSSEC las cuales seguimos al pie de la letra les quiero mostrar una vista de... nosotros tenemos nuestra sala de ceremonia en la cual nosotros tenemos siete capas la capa 7 es la capa donde está la llave que está dentro de un HSM, que voy a explicar un poquito más adelante que es un dispositivo de seguridad ese HSM está dentro de una caja fuerte dentro de la otra caja fuerte están las credenciales para poder activar ese HSM esas cajas fuertes son la capa 6 dentro de la capa 6 están las cajas fuertes en una sala que es una jaula, que le llamamos capa 5 para poder entrar a esa capa 5 tienes que pasar por la otra previa 4 capas pero necesitas dos roles distintos para llegar a esa capa 5 y de hecho la caja fuerte la abre otra persona que no tiene acceso a la sala que solo conoce la combinación de la caja fuerte por lo tanto tiene que ser acompañada a la capa 5 para llegar a la capa 5 tienes que llegar a la capa 4 que es la capa de la ceremonia donde se produce realmente la ceremonia donde tenemos una mesa, donde está la silla y donde el público atiende la ceremonia para llegar a la capa 4 tienes que pasar por la capa 3 que es un mantra la gracia del mantra es que es una sala pequeña que nos permite hacer un control de acceso físico a las personas porque tiene dos puertas pero una puerta solamente se puede abrir a la vez en ningún momento las dos puertas pueden abrirse al mismo tiempo por eso se llama mantra entonces en esta sala nosotros en el fondo controlamos quien entra hacemos un login de las personas que entran y todo el tema dentro de esto está la capa 2 que es dentro del datacenter cuando tú ya entraste al datacenter pasaste la seguridad pasaste el lobby de los guardias está en la capa 2 y la capa 1 es la seguridad física que tiene previamente el datacenter entonces cada vez que nosotros utilizamos la llave privada de la KSK llamamos una ceremonia entonces como les comentaba toda la ceremonia es una transmisión en vivo está todo el material desde que se creó la KSK en internet, en el sitio de IANA entre todas las ceremonias todos los activos criptográficos se mantienen en estas bolsas que previenen la adalturación las tamperas de INVAC y cada vez que se abre esta bolsa se explica por qué se abrió y en el fondo se utiliza la ceremonia básicamente como les comentaba es un proceso que es abierto cualquiera puede participar ya sea en línea o puede en el fondo participar dentro de la ceremonia es un proceso que está en el fondo que es transparente porque existe documentación de todo lo que hacemos dentro de la ceremonia hay evidencia de los controles de acceso hay un script que se sigue durante la ceremonia para que en el fondo no haya nada que sea no planeado entonces desde que todo esto ha sido constante desde la creación de la KSK de la zona raíz en 2010 hoy en día tenemos dos instalaciones una en la costa este y la otra en la costa este de Estados Unidos donde se firmaron en el 2010 en la costa este en Culpepe la primera se creó la KSK y después se traspasó a la costa oeste todos los videos todos los materiales toda la documentación está en línea disponible en el sitio guardiana estas son las dos facilites que nosotros tenemos que son instalaciones las llamamos QMF que son instalaciones las cuales se administra la llave esto es un fotovontaje de la primera ceremonia donde se puede apreciar en el fondo la participación activa de la gente de la comunidad y desde ahí en adelante siempre ha habido son cuatro ceremonias al año aquí hay algunas fotos de lo que es las QMF por dentro tenemos por ejemplo una pantalla de ocupación de la sala como tenemos diferentes roles para poder ingresar a la sala necesitamos saber quién está dentro de la sala y en qué área en la capa 3 donde tenemos el mantra hay un timer el cual permite en el fondo que la gente pueda acceder a la sala y tenga que salir si ese timer se cumpla recibimos una alarma toda para poder pasar de una capa a otra capa existe doble factor de notificación tengo que tener una tarjeta o un pin que yo sé o hay un escáner de IVIS para poder ingresar y siempre hay señales de proceder o avanzar o proceder avanzar o parar para poder ingresar de una capa a la otra bueno la llave está almacenada en un dispositivo de seguridad de hardware un HCM el cual nos permite mantener la llave segura este dispositivo está especialmente diseñado para que si una persona en el fondo quiera poder extraer la llave este dispositivo se pueda destruir en el fondo protege la llave privada ese es el único fin y adicionalmente provee cualidades criptográficas que nos permite ocupar diferentes algoritmos y nos permite firmar en el fondo lo que hacemos con la llave y mantenerla segura el HCM hace que la llave sea en práctico pero se puede robar el HCM entonces por eso toda la seguridad que nosotros tenemos para poder llegar al HCM y adicionalmente está protegido por la seguridad física y por una seguridad para poder iniciar ese HCM para poder activar el HCM para que el HCM pueda ocupar la llave privada la KSK está configurado para ocupar 7 tarjetas de las cuales son necesarias 3 para poder activar el HCM bueno cada de esas tarjetas fue entregada a representantes confiables de la comunidad a nuestros TCR nuestros TCR tienen acceso a esas tarjetas para poder activar el HCM eso quiere decir que nosotros nunca podemos activar el HCM sin personas de la comunidad acá tenemos a 3 personas que nos acompañan siempre a la ceremonia Carlos Martínez es uno de nuestros TCR Nicolás Antonello es otro TCR y Dimitri de Rusia que está por acá también también participan en nuestras ceremonias entonces lo importante acá es que sin ello sin la comunidad no podemos firmar la ZCK de la zona raíz bueno el HCM está almacenado dentro de una tamper beding bag dentro de la caja fuerte la caja fuerte está controlada por sensores de monitoreo que cada vez que se abre la caja fuerte en el fondo hay como un bloqueo no se puede entrar a la sala si la caja fuerte está abierta la caja fuerte tiene sensores de terremoto de vibración entonces cada vez que hay por ejemplo tenemos una falsa alarma terremoto recibimos alarma o en el fondo para prevenir que en el fondo la caja fuerte no sea abierta cuando no hay una ceremonia como les comentaba esa caja fuerte puede ser solo abierta por una persona que conoce la combinación de la caja fuerte pero esa persona no tiene acceso a la sala siempre tiene que ser escortada las tarjetas de la Smartcard están almacenadas en otra caja fuerte dentro de esa caja fuerte las Smartcard están dentro de una tamper evidente también y dentro de esa caja fuerte existen lo que son cajas de seguridad que necesitan dos llaves físicas para poder ser abiertas entonces nuestros representantes de la comunidad tienen una llave física que tienen que traer cada vez que tenemos una ceremonia y ICANN tiene la otra llave entonces cuando se abre la caja fuerte tienen que poner las dos llaves al mismo tiempo para poder abrir la caja de seguridad y poder extraer la credencial entonces por eso siempre para la ceremonia solicitamos al menos cuatro de nuestros representantes por evitar tener algún problema porque los representantes de la comunidad son de toda parte del mundo ellos viajan desde bueno viajan de acá de Latinoamérica viajan desde Asia viajan desde África entonces hay una hay toda una coordinación atrás de la ceremonia lo importante es que tenemos dos grupos de siete funcionarios criptográficos de nuestra hostilidad hay un grupo de siete que es para la costa oeste que funciona en el segundo en California y otro grupo de siete personas que está para la costa oeste en Virginia estas funciones no pueden ser combinadas son siete grupos distintos de personas y nos necesitamos al menos tres de ellos para poder en el fondo activar el HCM por otro lado existe otro grupo de siete personas que son los que tienen una copia de la llave que protege la KSK entonces ante un eventual desastre en caso de una emergencia tenemos que convocar al menos cinco de estas personas para poder ocupar y recuperar la KSK eso desde que se creó en el fondo la KSK nunca ha ocurrido y esperamos que no sea necesario recurrir a nuestro recovery key shareholder ¿qué más? bueno parte de la de la recuperación nosotros como les decía mantenemos estos dos sitios dos ceremonias son realizadas son cuatro ceremonias al año pero dos se realizan en la costa este y dos otras dos en la costa este o sea que la llave la KSK es la misma llave en ambas facilities y en ambas facilities mantenemos dos HCM por facility por lo tanto tenemos una redundancia de cuatro HCMs cada vez que nosotros ocupamos la llave firmamos las firmas de la CSK de la ZSK en tres meses de adelanto entonces ante cualquier problema que nosotros tengamos tenemos tres meses para poder programar una nueva ceremonia o recuperarnos ante alguna eventualidad que tengamos parte del historial de cambios que hemos hecho hicimos un reemplazo de los HCMs los HCMs tienen una batería interna que protege en el fondo del HCM cuando no está conectado a una fuente de poder por ejemplo si alguien intenta abrirlo cuando no está conectado en el fondo a la electricidad esa batería ayuda a borrar la llave privada que está dentro entonces esa batería tiene una duración estimada de 10 años pero los proveedores recomiendan cambiarla cada 5 como ya había pasado 5 años de operación de los HCMs decidimos reemplazar los HCMs por uno nuevo nosotros no vamos a devolver el HCM al proveedor para que cambie la batería sino que mantenemos los HCMs antiguos y mantenemos los nuevos por lo tanto tenemos 8 HCMs los cuales cuando hagamos un cambio de la KSK la idea es destruir los HCMs antiguos le hablo de un cambio de la KSK porque la KSK nunca ha sido cambiada en su creación desde el 2010 entonces por más que nosotros mantengamos secreta la KSK existe puede existir alguna investigación científica que descubra que a lo mejor hay una vulnerabilidad en el algoritmo o puede en el fondo podemos tener alguna alguien puede descubrir la llave privada de la KSK ¿eso va a suceder pronto? posiblemente no pero nosotros tenemos que estar preparados adicionalmente llevamos 6 años de operación con esta llave y hay un tema de higiene criptográfica que es lo cual a nosotros nos lleva y nos entusiasma a realizar un cambio de esta llave entonces mantener en secreto la KSK es una parte fundamental para que tenga valor pero para que tenga valor la llave pública tiene que ser muy importante ¿cómo distribuimos esa llave pública? la distribuimos a través del vía DNS la distribuimos a través del sitio web de IANA donde está a través de un certificado digital protegida y hay por otros medios la llave KSK está integrada dentro de software y uno puede recibir la llave pública a través de amigos de presentaciones etc. al día de hoy una de las formas de identificar la llave es a través de un XML que está publicado en el sitio web de IANA que es el Trust Anchor otra forma de identificar la llave es a través de DNS pero lo importante es que no te bases solo en esa información la idea es que tú puedas compartir y validar con otra gente cuál es la llave pública real que está ocupando en el fondo la zona raíz porque tú en el fondo puedes decidir si ves un proceso que es abierto y transparente en quién puedes confiar así que no te bases por ejemplo en la llave pública que está acá porque esta presentación podría haber sido modificada no está firmada digitalmente bueno para más información se pueden unir a nuestra lista de correo nos pueden seguir en Twitter en el fondo referente al KSKeyroll nos pueden visitar la página web y ahí hay más formas de contactarnos muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta tenemos tiempo para preguntas si alguien tiene alguna consulta una pregunta tome los micrófonos ahí está nombre y organización por favor buen día Luciano Minuchin de Argentina te quería hacer una consulta siempre que veo información así sobre las ceremonias me surge alguna duda tal vez vos nos puedas aclarar un poco dentro del proceso de la KSK que es la que manejan desde ICANN cuando se generan las ZSK esas las maneja la gente de Verisign ¿correcto? correcto ¿cómo es el proceso de entrega de esas llaves a la gente de Verisign? con Verisign tenemos tenemos un servidor que se comunica en forma interna la ZSK genera un KeySack que es un KeySign and Request ese KeySign and Request lo recibimos en forma interna en unos servidores que tenemos con Verisign para en el fondo protegidos por certificados digitales una vez que nosotros recibimos ese KeySR lo que hacemos es pasarlo a un flash drive ese flash drive o un pendrive lo llevamos a la ceremonia entonces cuando nosotros extraemos todo el material criptográfico de las cajas fuertes y hacemos en el fondo firmamos lo que firmamos es el KeySR que está dentro de ese en el fondo de ese pendrive porque el computador que nosotros utilizamos no tiene disco duro ahora ahí para poder validar en el fondo que estamos firmando correctamente la JTSK o el KeySR esta Verisign está siempre presente dentro de la ceremonia entonces hay una verificación del hash del archivo una vez que nosotros firmamos ese archivo nosotros creamos un SQR que es un Time and Key Response el cual nosotros básicamente en este caso mi rol como criptógrafo me encargo yo de traer ese en el fondo ese resultado de la firma y cargarlo en este sistema para poder transferirlo a Verisign y validar en el fondo con el hash que es el resultado del que firmamos y eso todo eso todo eso todo eso se publica también en la página web de IANA te hago una consulta más y ustedes validan todo el proceso con cierto formato de verificación para chequear que salga bien en el proceso con los controles que nos mostraban en algún momento ustedes hacen algún proceso de auditoría sobre el proceso que hace Verisign en la firma Verisign también tiene auditoría nosotros eso es ya un tema de Verisign pero nosotros nos preocupamos de cumplir con todos los controles tenemos alrededor de 35 controles los cuales una empresa interna verifica por cada ceremonia tenemos bueno los roles participantes de ICANN participantes de Verisign y los auditores también entonces en cada ceremonia cada auditor verifica que se cumplan paso a paso lo que nosotros proponemos en el script y toda la evidencia desde control de acceso de que personal tiene acceso a la a la facility y todo buenos días Rolín Asmitia de Telefónica El Salvador ¿quién va en esos procesos pero ¿quién audita y quién supervisa y da reportes de esas auditorías? porque siempre hay escalas de seguridad y en esa seguridad se audita pero siempre hay otro que audita esas auditorías nosotros nosotros somos auditados por PWUC PWUC no recuerdo la sigla de cada que significa cada sigla PWUW Waterhouse claro ellos nosotros le entregamos un set de controles ellos nos auditan anualmente el resultado de esa auditoría es pública está publicado en el sitio web de IANA entonces tú puedes descargar el sitio web el resultado de la auditoría y validar qué fue lo que fue auditado ok gracias y cualquier en el fondo cualquier evidencia que requiera o que puedas pedir nosotros estamos disponibles a entregarla no hay ningún problema todo el proceso es transparente gracias hola hola Francisco de Chile tienes una consulta si te puedes referir al reensamblaje de las llaves en caso de catástrofe nombraste que habían siete personas con una especie de llave si podría referirte cómo funciona el proceso claro lo que pasa es que internamente la llave dentro del HCM está encriptada por una llave que es propia del HCM pero existe un respaldo de la llave esa llave la llave KSK nunca va a salir del HCM si no está protegida si no está encriptada la llave nunca está en texto plano entonces para poder en el fondo importar la llave en otro HCM existe estas tarjetas que es la Store Marcy Key SM Key la cual en el fondo necesitamos cinco esas tarjetas para poder en el fondo importar la llave en otro HCM vale gracias Pablo Fallez Costa Rica estamos en en el chat nos preguntan qué va a pasar con estas políticas cuando pasa la diana perdón nos preguntan qué va a pasar con estas políticas cuando pase la diana las políticas van a seguir las mismas nosotros nuestra DPS va a ser la misma nuestra DPS en nuestra biblia la cual nosotros seguimos después de la transición vamos a seguir cumpliendo las mismas políticas bueno si no tenemos más preguntas aplausos a Andrés muchas gracias aplausos